El Matoco El Matoco El Matoco Se baila apretado, tu tocas yo toco Se baila saboso Ten mucho cuidado que se me sale el monstruo Se baila Matoco Apriétame la rienda porque me desboco Se baila saboso Y jugando, jugando bailamos el Matoco Uno ya no puede ni jugar con la mujer porque se enoja pues Hazte la loca, yo me hago el loco Y con disimulo bailamos el Matoco Arrime mamita poquito a poco Para que usted vea que me pongo loco Muévelo mamita, muévelo sabroso Mueve ese pompis, baila el Matoco Ya se calentaron, ya se alborotaron La pájara loca y el pájaro loco Vamos a bailar el Matoco 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 Sígueme en arroba don embrio Se baila manuco Se baila apretado, tú tocas yo toco Se baila sabroso Ten mucho cuidado que se me sale el monstruo Se baila manuco Apretame la rienda porque me desboco Se baila sabroso Y jugando, jugando, bailamos el matoco Oiga, pero ¿por qué se enoja? Solamente es un juego ¿No quieres jugar el matoco? Ah, pero ¿por qué tan feía, mi amor? John Jairo Pérez Chori Complete y Marlon Capri produciendo Alexander Ospina Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!